La pintura Me inició la pintura porque mi mamá veía mucho interés en que yo quería pintar y empezó a darme clase de dibujo y pintura. Y después de ahí, ya cuando mi hijo tenía un año, yo entré a la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Ahí vi arte puro, me inició dibujo y pintura. Después de que salgo de la Cristóbal Rojas, de arte puro, voy a talleres de grabado en un pedagógico. Mis primeros artistas que influenciaron en mi obra y que me estudié sobre ellos fue Velázquez, Rembrandt, Miguel Ángel fue uno de los precursores para mí. Y después, bueno, Picasso, Cezanne. Yo empecé aquí en mi taller para atender a mis hijos cuando estaban pequeños y me dediqué aquí a pintar en el taller, aquí en mi taller, en mi sala. Aquí me quedé pintando y después intenté ir a otros talleres después, pero no. Ya me dejé aquí y aquí tengo toda mi vida cotidiana, de mi diaria. Sí, y ya participé en la FIA hasta ahora, hasta hace tres años más o menos, que creo que ya no está funcionando por la situación del país. También he participado en exposiciones afuera, en Puerto Rico, Argentina, Miami, bueno. Mira, yo trabajo el tiempo, ¿verdad? El presente, pasado y futuro. Son memorias, ventanas, puertas, figuras, de expresar lo que no se ve, ¿verdad? Lo que lleva cada quien por dentro de sus memorias. Una casa en vez de vieja, por ejemplo, ¿qué hubo ahí que ya no se ve? Tratar y que el espectador, por supuesto, cuando el espectador vea mi obra, se identifique y él termina completa la obra. Siempre hay arte, siempre, y actualmente hay muchos artistas trabajando mucho y muy buenos, sí. Venezuela tiene buenos artistas. Luchemos por Venezuela, que Venezuela vale la pena. Es un país que lo tiene todo y dedicarse en paciencia, el arte es paciencia.